Soy Leandro Grimmi, defensor de Huracán. Lo que me motiva a seguir jugando a los 36 años es que estoy en casa, en mi lugar, en un lugar donde me siento muy cómodo, donde realmente todavía me siento muy bien físicamente, no tengo dolores y eso que normalmente es lo que dicen los que se les va rimando un poco el final, me estoy sintiendo muy bien a lo largo de esta pretemporada, la he completado de forma excelente, así que estoy con muchas ganas, muy contento y acá estamos para seguir tirando para adelante. Yo creo que los secretos para continuar en carrera, por decirlo de alguna manera, es la dedicación que le dedica a uno, los cuidados cotidianos, la forma de entrenar, todo lo que no se ve también, no es solo los entrenamientos, sino el descanso, la alimentación, eso es fundamental. Creo que el secreto pasa por ahí. La verdad es que para el día de mañana, en cuanto deje de jugar a la pelota, me estoy preparando, pero no lo tengo sobre la mesa. Soy una persona que le gusta leer mucho, y sí, voy leyendo algunas cosas, consulto, pero no lo tengo muy presente todavía. Como te decía recién, me vengo sintiendo muy bien. Sé que es algo que hay que empezar a tenerlo en cuenta, porque uno escucha a otros exjugadores que hablan y comentan que no es nada fácil, entonces la mejor manera es estar preparado. Ser uno de los referentes de acá, del club donde comencé mi carrera, es muy importante para mí. Ya no es solo pensar en jugar, es pensar en dejar algo, sobre todo a los chicos que recién empiezan, dejar enseñanzas. Yo digo que no puedo decir qué hacer y qué no hacer. Yo soy de los que hablan con respecto a las cosas que me pasaron a mí, que les puede llegar a pasar a ellos. Después cada uno decide, pero creo que es importante que nosotros los más grandes estemos a disposición de los chicos y ayudarlos porque es una contención extra que tiene cada jugador. Mi relación con los más chicos del plantel es... va dependiendo. Con algunos más cercanos, con otros... depende la personalidad de cada uno. Voy tratando de... de llegarle de distintas maneras, sin dejar de tener en cuenta que soy un compañero más, que estoy a la misma altura que ellos. creo que... que todo esto cambió, que ya no es tanto como antes los grandes y los chicos. Creo que es importante y está bien que sea así. Pero, pero bueno, como te decía, creo que el secreto está en entender cómo es cada uno. Cada uno de los chicos y no solo de los chicos, los más grandes también. Y tratar de hacerlos sentir cómodos a todos. Los chicos de hoy preguntan, preguntan por mi paso en Europa, por mi carrera. mis consejos, si se pueden decir consejos, se basan en... en que vivan el día a día. Uno no puede llegar a un club de los grandes de Europa sin hacerlo bien en el momento que está hoy. Les toca acá en Huracán y... y les toca hacerlo bien acá para poder crecer y avanzar en sus carreras. El fútbol fue cambiando. Hoy creo que hay otras facilidades para salir y para... para el tema de la venta de jugadores, compra y venta de jugadores y se van por ahí demás chicos. Bueno, yo soy uno de los que me tocó irme temprano, pero... lo más importante es vivir acá al momento, disfrutarlo. hoy que... que soy un poco más grande me doy cuenta de que me hubiese gustado vivir más esos momentos y no pasarlo como... como un día cualquiera. Es... está bueno que... que empiecen a entender eso, que empecemos a entender eso cada uno en su... en su rubro, disfrutarlo a los momentos y... y el día que le toque, ojalá, ojalá que les toque a todos los que lo desean, desearle lo mejor y que le vaya bien y que... y que se vayan con un gran recuerdo del club como me tocó a mí. Huracán se ha preparado muy bien para... para este torneo, han llegado refuerzos muy importantes, el equipo se acopló rápido, sobre todo... sobre todo los chicos nuevos se han adaptado muy muy rápido al club, eso es muy importante también, y... y esperemos estar a la altura de lo que es esta institución, tenemos que volver a llevarla a lo alto, donde se merece, donde... eh... donde tiene que estar, el lugar que le corresponde, y... y por último, mi... mi sueño... uno de mis sueños desde que volví al club, desde que regresé, fue con... con una intención, con... con mucha fe y con una ilusión o un sueño, como lo quieran llamar, eh... que es ganar algo con... con Huracán. Yo no me quiero... no quiero dejar de jugar al fútbol sin haber ganado algo en este club que... que tanto quiero. no me quiero... no me quiero... Gracias por ver el video.